¿Eres idiota? Sí, divertido, ¿no? No. Tranquilo, aquí yo te ayudo a secarte. ¿Vale? Mira. Mis huellas. ¿Qué haces? Nos puede ver, Dan, en cualquier momento. Si nos pillan nuestros padres, si nos acaba el juego. ¿Eso es lo que quieres? No. ¿Y tú? Tampoco. A ver. Ay, Dios. Mira, no pasa nada, aquí te secamos, aquí te ayudamos. Oye, perdona, ¿quién es ese tío que está con Noa? Ese es su vecino, Cayetano. ¡Nicolás! ¡Ya voy! Exactamente, Nicolás. T�로 de Juntos. Y Cui. Otro de Juntos. Tipo de Juntos. Tel de Juntos. De Juntos. remarketisos